Te voy a marcar una sola diferencia. Acá va a terminar el partido de reserva, y vos sin la barra brava no llenás de la popular, ni hablemos de la platea. Yo sin la barra brava llené mi cancha. Sí, ahora empezó, no voy a cortar, no voy a cortar, no voy a cortar, no voy a cortar. No te da vergüenza, pero... El partido de la iluminación, sin magia, iluminando vida. Reiteramos la atención, no paguele más, recordamos a todo el público presente en el mundo. ¡A la cacha, puto! Y los gastos de la Canteosa cuestan 30 pesos. Para repetir el valor de los gastos de la Canteosa en todo el ámbito de la Canteosa, empezamos en 30 pesos. ¡Vamos! ¡Vamos, íbate! ¡Vamos, íbate! ¡Vamos, íbate! ¡Gracias por ver el video!